Santa Cruz Tu amor es como el agua que quita mi ser El aire que respiro y que me hace bien Tu amor es el destino que siempre busqué La más bonita historia que una vez soñé Que suerte la mía despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú mi bendición Santa Cruz Y se lo me invito Mi friend J Yo sé que te gusta Cuando estoy a tu lado yo me siento un rey Amarte como te amo es más que un placer Qué suerte la mía Despertar sobre tu piel Eres mi alegría Eres mi alegría Tú, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú mi bendición Me diste los brazos a mi amor Le diste un abrazo a mi ilusión Tú, y nació la magia Y nació la magia entre tú y yo Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú mi bendición